Y de los guapandos grandes, para ustedes les presentamos El tocallito, cadetes de Homero III, Corceles de Linares, primo Y de los guapandos grandes, para ustedes les presentamos Y de los guapandos grandes, para ustedes les presentamos Y de los guapandos grandes, para ustedes les presentamos Y de los guapandos grandes, para ustedes les presentamos Y nos vamos, hasta Linares hoy Y de los guapandos grandes, para ustedes les presentamos De Linares, y de San Nicolás, y de todo Nuevo Orión para el mundo Y compadre, Christopher Omar Y de los guapandos grandes, para ustedes les presentamos Cadetes de Homero III, Corceles de Linares en vivo Y de los guapandos grandes, para ustedes les presentamos